Haga más un pequeño ejercicio. Cierra los ojos y no los abras hasta que te lo indique. Imagina una casa. ¿Cómo es? ¿Grande? ¿Chica? ¿Lujosa? ¿Austera? ¿Antigua? ¿Moderna? ¿Cuántas ventanas tiene? ¿Hay jardín? La visión de esa casa es única. Quien vea este video imaginará una diferente. Hay casas en árboles, rascacielos inmensos, viviendas rodantes, inclusive casas en forma de perros. Si no me crees, puedes googlearlo. Ten en cuenta que lo que tú imagines puede ser muy distinto de lo que imaginen tus alumnos o alumnas. Por ello, debes estar preparado para escuchar cuidadosamente los detalles de las historias de tus alumnos y ser extremadamente receptivo para captar lo mejor posible cada detalle de sus relatos. Cuando te platiquen sobre el espacio de sus historias, deberás auxiliarte de preguntas que te ayuden a comprender con precisión en qué lugares piensan. Tu alumno podrá describir el espacio de dos maneras distintas. Las preguntas que hagan deben formularse de acuerdo con su contestación. La primera sería mencionar un espacio genérico. Es en un bosque. Es en un castillo. Es en un salón de clases. En este caso, debes realizar preguntas que te ayuden a describir el lugar al que se refiere el niño. Si te dijo que era en un bosque, puedes preguntarle qué clase de animales lo habitan, si el clima es frío o cálido, si es de día o de noche, etc. Es en un bosque helado habitado por dragones y ogros que salen en las noches. Los elementos que aparezcan, y también los que no, son importantes para establecer la relación entre el espacio y las acciones de los personajes. Un personaje está en una habitación, pero sin internet, ni videojuegos, ni juguetes. Por eso está aburrido. También debes tener en cuenta la gran imaginación que tienen los niños. Probablemente mencionen que su historia se desarrolla en lugares inusuales o maravillosos, como las profundidades del mar o un planeta extraño. En este caso, debes realizar más preguntas para darte una idea certera de lo que el niño intenta construir con su imaginación. Ok, entonces tu personaje está en un planeta... ¿Cómo es ese planeta? ¿Existen criaturas desconocidas? ¿Tu personaje lleva un traje espacial? ¿Se siente asustado o emocionado? La segunda posibilidad sería que el niño describa objetos, personajes, colores, olores, emociones. Elementos sueltos que tú deberás unificar en un lugar más genérico. El lugar huele a... ¡Chocolate! Me gusta el chocolate. ¿Tienes chocolates? Digamos entonces que... ¿Tu personaje podría estar en una dulcería? ¿Una fábrica de chocolates? Hay muchas, muchas flores que huelen muy bonito. En el jardín de mi abuelita hay muchas flores. ¿Entonces el lugar sería el jardín de la abuelita del personaje? Sí... ¡No! Es un campo mágico. ¿Qué es lo que lo hace mágico? Las descripciones pueden ser muy variadas y tú debes interpretarlas para concretar los espacios en los que tus alumnos desarrollarán sus historias. Los tañidos de las campanas despertaron a los pajarillos que anidaban en las cornisas de las casas. Poco a poco, las baldosas de las calles aparecían ante el reflejo de la luz solar. Las milpas resplandecían con el rocío que se posaba en sus hojas y brillaban de manera especial. No faltaba mucho para que los niños salieran medio adormilados de sus casas para ir a la escuela. Y los ladrillos de los perros inquietos anticipaban aquel momento, lo que no pudieron anticipar, ni ellos, ni las madres que despertaban a sus hijos, ni los albañiles que madrugaban, ni las monjas que rezaban, ni nadie del pueblo, fue el asesinato de Juan Díaz. Como pudiste escuchar en el ejemplo, las descripciones despiertan la curiosidad del oyente, lo sitúan en un lugar específico. El pueblo, a la vez que aporta el elemento literario, prepara la escena para presentar el nudo del relato. Gracias por ver el video.